¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar este nuevo video Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé en qué momento me estén viendo Pero bienvenidos a este nuevo video, ya está su casa con Pedro Castellón Y antes de comenzar con este video les quiero presentar a la anfitriona de este video que es mi bebé Amy Diles, hola amigos, diles, voltea que tienen, mi amor Bueno, pues este video se va a tratar exactamente de ella Como ya pudieron ver en el título del video es un haul sobre las cosas que hemos comprado para su fiesta Porque ya va a cumplir un añito con nosotros y pues le vamos a festejar su cumpleaños Y pues antes de ir con el video no olviden suscribirse por aquí abajo Diles, diles, por aquí abajo, por aquí, aquí en la patita, pum, pum, pum Y luego diles, darle click a la campanita para que YouTube les mande notificación Y no se pierdan ninguno de mis videos, ni de ella, ni mío Y también regalarme muchos, muchos likes para que YouTube los pueda recomendar Y les pueda mandar a más gente este video Y así mismo dejarme aquí en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver O alguna sugerencia que me quieran dejar por aquí abajo Y también les dejo por aquí mis redes sociales para que vayan a ver todo lo que subo por allá Esta semana realmente estuvo muy muy pesada por el trabajo Pero voy a estar más activo en la siguiente semana Los quiero mucho Y pues como ya les dije vamos a hacer un haul de todo lo que hemos comprado No son muchas cosas realmente porque no va a ser como una fiesta en grande Pero pues le vamos a festejar el primer año a Amy Y sin más preámbulos vamos con el video ¡Córrela! Y bueno les voy a mostrar todo lo que compramos está en estas cajitas Y también está esta bolsa Está esta otra bolsa que no pesa tanto Y también está esta otra, muy bien Pero vamos a comenzar con... Uy se quebra Con todo esto Y les voy a platicar algo muy rapidito Se suponía que yo le iba a hacer el vestido a Amy para su fiesta Y había comprado esta tela Este es como un salmón muy oscuro Y este si es como una telita rosita con rayitas blancas Pero al último dije que no Porque ya tenía muy poco tiempo como para hacerle un video Un video Un vestido Y no tengo máquina de coser Entonces dije bueno voy a buscar otra opción Pero estas me gustaron como para ponerlas en la mesa del pastel Y pues es esto Primero lo que compré Compré un metro y un metro Fueron como 60 pesos en las dos telitas Y luego que más compré Luego... Ok Voy por conforme fui comprando Fui a Gualdos A comprar estos dos frasquitos Para echar dulces aquí Para ponerlos también en la mesa del pastel Compré estos dos También de adorno También de adorno compré este cuadrito de la pantera rosa Tempeh Producción Es un cuadrito de la pantera rosa en color rosa pastel También compré... ¿Qué compré? Bueno Ese mismo día que compramos eso Le compré este globo De perrito No encontré uno de Chihuahua Pero pues encontré este Compré este globo Déjenlo doblo porque Ah y luego también compré dos cortinas Doradas no Rose gold Son rositas No sé cómo se ve en cámara Si es rosa, rosa O como tipo doradito También compré este número No lo encontré en rose gold Y lo pedí en blanco Porque como que dorado No hay nada dorado Y dije que mejor blanco Es el número uno Este es el número uno Y luego ¿Qué más compré? Ah, también le compré una vela Este es como rosa Pero creo que la voy a pintar Para la fiesta La va a pintar como color rosita O echarle diamantina O no sé Porque se ve muy muy morado Y luego también Bueno Esto es algo que me encantó Pero no sé si mostrárselo ya ahorita Bueno, ahorita muestro estos dos Y luego el día de hoy Fui a Walmart Y le compré esta caja Porque Bueno, son dos cajitas Una más chiquita que la otra La otra es más grande Pero en la mesa del pastel Quiero ponerla como así Y poner el pastel aquí arriba Como para que se vea en alto Y pues me va a servir más adelante para algo O sea, hasta para echarle la ropita A Amy me gusta Esta la voy a ocupar Para La voy a ocupar Para, no sé Ponerla así Poner Algo de esto Ay, espérame Como algo así Lo voy a poner más dulcecitos O cacahuates O no sé También Y precisamente el día de hoy También Hice un pedido en Betterwear Betterwear No sé cómo le dicen ustedes No es promoción Pero Mándenme productos Y yo hago reviews Pero es esta cajita Que viene como con Con luz LED No tengo pilas ahorita Pero la voy a sacar Para que la vean conmigo Viene Ay, mi tripa Vienen muchas letritas Viene en esta cajita De Qué delicia Y viene así Acá se le pone las pilitas Y va así Entonces Esta la quiero poner También en la mesita Y le puedo poner Feliz día Amy Que es por el cumpleaños De Amy Este video Entonces Creo que es así No sé si la ponga La verdad Ya para el siguiente video Van y ven El video completo La siguiente semana Y también compré Estas luces Pero estas luces No son para La fiesta Precisamente Es para mi cuarto Pero pues lo quería mostrar Y ahora sí Bueno compré Este listón Color Rosa pastel Sí, gracias Rosa pastel Para hacerle unos moñitos Para pegarle Porque le voy a Le voy a poner Unos vestidos Andaba buscando Un vestido Y no encontraba Como ya les mencioné Al principio Le iba a hacer yo el vestido Pero no me animé Pensé que era mucho trabajo Para mí Tengo mucho trabajo En el trabajo Mucho trabajo Bueno Tengo mucho trabajo Y le compré Este vestido Que me encantó Miren Es como un rosa Fuchsia Si lo podemos comparar O sea Como que Es más oscuro este Entonces Yo quería uno Como muy amponcito Más como de festejo Pero pues dije Bueno este Pues puede darle la función Va a andar cambiadita Y todo Pero El día de ayer También anduve En Coppel Y Este vestidito No había dicho Los precios Pero bueno Todo fue muy económico Gracias a Dios Lo encontré económico Porque Fiesta es gasto ¿Verdad? Pero este vestido En el centro Me salió En 120 pesos Y este Este lo amé Este lo amé Miren Twink Twinkie Twinkie Uy Miren Si se ve en la cámara Producción Producción Ay Y este me salió Nada más Ni nada menos Que en 100 pesitos Entonces Ayer Que compré el vestido Y dije Ay el vestido Tiene dorado Entonces hubiera comprado El número 1 dorado Pero bueno Ya la perrita sabrá Que es con mucho amor A lo mejor no combina mucho Pero es con mucho amor Y pues este va a ser El vestido Que va a traer No sé si ponerle Este en la mañana Y ya cuando lleguen Los invitados Este pues Aquí le ponga esta De hecho también Le hice una invitación Que se las dejo Por aquí O por acá Para que la vean Yo se la hice Con mucho amor Y se la mandé A muy poquita gente Porque pues Era un festejo Pequeño O sea no era como que Uy la gran fiesta Pero esto fue Las cosas que Hemos comprado Y aparte Y aparte Compramos dulces Pero vamos A ver que es Yo quise ese Pero no pudiese Y bueno pues Vamos a comenzar Con los dulces Compramos varios dulces Amy es fanática De comer cacahuates Comer este Papitas Entonces le compramos Y Dejen Intento abrir Lo logré Compramos cacahuate Japones normal Del normalito Se vuelve mucho ruido Verdad Pero bueno También compramos Cacahuate habanero Están riquísimos Estos me encantan También compramos Jalapeño Cacahuate jalapeño Compramos Gomitas de panditas Para ponerlos Ahorita les enseñé Que les vamos a poner Todo esto Estas es panditas normales Panditas dulces Y ricas Y compramos también Panditas ácidas Compramos paletitas De hecho Los botecitos rositas El cuadrito y el redondito Me han ganado De ponerle como una bolita De unicel Y lo voy a encajar Las paletitas Porque serían bonitas Compramos las paletas De sandía Y luego compré Estas paletas Que se llaman Maxi Paleta Ah es Maxi pinta Estas son estas De las que te pinta en la boca Me encantan las azules Y luego compramos Lunetas Compramos dos bolsitas De lunetas Ya sé que me faltó Ok ahorita voy Dos bolsitas de lunetas Compramos Oye estos los han probado Como chocolatito Pero saben como a venta Me encanta Me encanta Me encanta Y compramos también De estas Chocoretas Compramos chocoretas Y luego Que más compramos por acá Esperen No sé como les digan ustedes Pero se llaman vagabundos No estos Si es vagabundo Pero este se llama Mini lanza Hubin Hubin Pero Ahí está cerrado Y lo iba a abrir Para comerme uno Pero son de estos Yo lo conozco como Pagabundo Y luego también compramos Para las Para las Gomitas Chamoy Para los que quieran Comprar con chamoy Compramos también Salsa valentina Que aquí Salsa valentina Porque también compramos Dos bolsas de chicharros Bueno Una bolsa de chicharros Y una bolsa de chicharros Si escuchan Disculpen Y allá afuera Se están matando los carros No sé qué pasa No sé El fin de semana Hoy El cuerpo lo sabe Y luego también Compré Estos botecitos Que quisiese Pero no pudiste No sé Te los voy a enseñar Para que no digan Son estos botecitos Miren Aquí vamos a echar Porciones pequeñas De cacahuates Pensando en que no engorde La gente No sé creer Yo digo que pequeños Pues para que se los coman Porque muchas veces Das un super vaso de cacahuates Y ahí lo dejan Nomás lo manosean Y ahí lo dejan Entonces pensando en esas porciones Y luego Aquí voy a meter gomitas Voy a meter los cacahuates También estas Porque las lunetas Y las chocoretas Las voy a poner en una base Que ahorita se las muestro Y por último Compramos estas Que son las tapaderas Miren Voy a también abrir una Para que vea Y espero que le quede Porque nunca pregunté Nomás dije Ay si le quedan Si le quedan chica Ay no Me encanta esta mujer Uy ¿Cómo era el tiktok de ella? Así como que ¿Y esto cómo va? ¿Cómo va? Ah si va Si le quedan Así Van a ir tapaditos Pues para que la gente Lo abra Ay no puedo Ay si si se abre Bueno Así lo dejan Y esperenme tantito Para venir Para enseñarles La base En la que voy a poner Lo que son las lunetas Y las chocoretas Esta es la base Que vamos a utilizar No menos importante Esta la hizo el cucaracho Hacer la base Para poner En bolsitas Todavía no compro La bolsa Mija Todavía no la compro Pero en bolsitas Vamos a poner Lo que son las Chocoletas Y las lunetas En bolsitas pequeñas Y las vamos a pegar Aquí para que la gente Agarre Lo que estoy viendo Que me va a faltar Mesa Porque el pastel Esto Los dulces Los chicharrones No se que voy a hacer Y pues Esto es Todo lo que Compramos Creo que es Más que suficiente Para una pequeña Fiesta Y no es tan pequeña Porque si se gastó Dinero Fue económico Pero Oigan Si se gasta dinero Aunque uno Una pequeña reunión Ay nomás disculpen Que nos faltó Tantito papel Pero Así va a estar Nadie Va a verlo de atrás Nadie Ok Y pues Esto es Todo lo de nuestras Compras Espero que les hayan Gustado algunas Y si algo Les interesa Déjenmelo aquí Aquí abajo Y yo les estaré Diciendo cuánto Me costó O algo Que realmente No fue mucho No podía gastar Tanto dinero Ahorita Lo único Que nos falta Comprar Pues son las bolsitas Para echar Las chocoretas Y las lunetas Ahorita Este Voy a Por el pastel Le estamos festejando El cumpleaños A Amy Por un año Nos falta Comprar el pastel Nos falta Comprar las bolsitas Ya mi papá Trajo las bolsas De chicharrones Pero para que Les muestro Bolsas de chicharrones ¿Verdad? Una bolsa Normal de churrito Chicharrones Papitas En fin Y bueno Pues espero Que les haya gustado Mucho Mucho Este video Que lo hayan Disfrutado Este Que si les Como ya les mencioné Si les gusta algo Déjenmelo aquí En los comentarios O vayan a mis redes sociales Por aquí Se las voy a estar dejando Y yo les digo Donde compre cada una De las cosas Aquí en Ciudad Juárez Así que corran a seguirme En mi Facebook En mi Instagram En mi TikTok Y pues síganme Aquí también Suscríbanse A mi canal Los quiero con todo el corazón No olviden que Nada es para siempre Que si tienen Alguien a su alrededor Díganle Lo mucho que lo aman Lo mucho que lo necesitan Lo mucho que les importa Yo aquí Atrás de la cámara Está Brisa Muchas gracias Brisa Por ayudarme Y por compartir Estos bellos momentos Conmigo Y pues Los vemos En un próximo video Los quiero con todo mi corazón Amense Disfrútense Y Hagan Lo más bonito De la vida Sonreír Bye Adiós Suscríbanse A mi canal Y no dejen de ver El video De la siguiente semana Porque va a ser El festejo Ya Con el vestido Y todo De la fiesta De Amy Bye